Cuando pensamos en lagos o ríos, muchos de nosotros evocamos recuerdos de vacaciones familiares en la playa, flotando en cámaras de aire con amigos o disfrutando de un descanso muy necesario en un bote tratando de pescar. Nunca nos imaginamos esto. Estos vídeos harán que cualquiera piense de nuevo en todas estas actividades. Están sucediendo muchas más cosas en estos cuerpos de agua de lo que podríamos llegar a saber. Ya verán, desde naufragios, hasta restos de trenes, arañas de buceo, hasta estatuas sagradas y mucho más. Estas son las 15 cosas más terroríficas encontradas en ríos y pantanos. Número 15 Estatua de Jesús Cientos de personas viajan a esta pequeña ciudad del norte de Michigan para tener la oportunidad de echar un vistazo a una vista poco común. Una estatua de tamaño natural de Jesucristo en la cruz sumergida en el lago Michigan, pero no es una ocurrencia tan regular como a algunos les gustaría que sea. El clima severo puede impedir que alguien vea el símbolo religioso de mármol de 3.3 kilogramos de peso, pero cuando hace buen tiempo es un espectáculo para la vista. El crucifijo colosal presenta una escultura de Cristo en la cruz de 1.6 metros. Se cree que es la única estatua de este tipo en el mundo sumergida en agua dulce. La escultura está ubicada a unos 365 metros de la orilla en el fondo de Little Traverse Base, que tiene una profundidad máxima de 46 metros. Entonces, ¿cómo llegó hasta allí? Aparentemente, se ordenó originalmente para un niño de 15 años que murió en un accidente agrícola. Entonces, su afligida familia decidió comprar el crucifijo de Italia por 2.500 dólares con una forma de conmemorarlo. Pero se dañó gravemente después del viaje a través del océano, por lo que los padres lo rechazaron. Salió a la venta de un seguro y un grupo de buceo local lo compró por 50 dólares, pero gastó alrededor de 900 en arreglarlo antes de colocarlo en el lago Michigan, como tributo a las vidas perdidas en el lago en 1962. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Lo que capturaron en este lago conmocionó al mundo entero. Probablemente sea porque se parece al tío Fester de la familia Adams. Ya saben, el nombre calvo, encorvado y con forma de barril, con ojos oscuros y hundidos y a menudo con una sonrisa trastornada. Pero este es un personaje ficticio en el género de comedia y terror de películas y televisión. La misteriosa criatura del lago aquí se ve demasiado real para nuestro gusto, pero ¿qué hace aquí? Parece que está comprando comestibles cerca de las orillas en este lago desconocido. Y francamente nos está dando vibraciones de que no debemos nadar allí. Y hablando de eso, este tipo de advertencia generalmente se implementa porque un cuerpo de agua es demasiado peligroso, ya sea por condiciones climáticas impredecibles o por contaminación tóxica. Nunca imaginamos que estas señales podrían colocarse debido a extrañas criaturas parecidas a monstruos como esta. Pero de nuevo, nuestra imaginación podría estar huyendo con nosotros. ¿Qué piensan? Dejen sus conclusiones en los comentarios a continuación con el hashtag discurso abierto. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Ficha de burdel romano Para nuestros amantes del buceo en Jesús, este es el sitio de buceo para ustedes. Este cristo del abismo está sumergido en las aguas de Italia, no lejos del mundialmente conocido pueblo de Portofino. Ubicado a más de 15 metros bajo el mar, la estatua de bronce se colocó en el lecho marino en 1964. Con 2 metros y medio de altura y un peso de casi 270 kilos, representa a Cristo ofreciendo una bendición de paz con la cabeza y las manos levantadas hacia el cielo. Pero con lo que no sabías es que varios de otros moldes de las estatuas se encuentran en otros lugares del mundo, como submarinos, iglesias y museos. En cuanto a la original, la estatua se colocó cerca del lugar donde murió el primer italiano en usar equipo de buceo en 1947. Tras su fallecimiento, se erigió una placa al pie del monumento en Sonora y es por eso que esta estatua se ha convertido en una popular atracción turística para los buscadores de emociones en todo el mundo. Recientemente se reparó para evitar el deterioro y la corrosión y para volver a conectar una mano que se había separado debido a un ancla. Debido a las aguas poco profundas y la cercanía a la bahía, el descanso hasta el lugar donde se encuentra la estatua submarina de Jesús no es muy difícil. Si optas por sumergirte en el agua, no solo localizarás el monumento que buscas, sino también los restos de un barco británico que se hundió no muy lejos de allí. Número 13 Lago de los Esqueletos 5.000 metros sobre el nivel del mar en las montañas del Himalaya de la India en un valle nevado se encuentra el lago Rupkund, a menudo llamado Skeleton. El lago en sí no es enorme, solo mide 40 metros de ancho y 2.4 metros de profundidad, pero su belleza es fascinante la mayor parte del tiempo. Otra vez, sin embargo, da un poco de miedo. El lago y las laderas circundantes están sembradas con cientos de huesos humanos, aproximadamente entre 600 y 800 personas. Dependiendo de la estación y el clima, el lago está congelado la mayor parte del año, expandiéndose y encogiéndose. Solo cuando la nieve se derrite durante unos meses de verano, los esqueletos son visibles. La mayoría están bien conservados, algunos con carne aún adherida. El inquietante secreto del lago fue encontrado por primera vez por un guardaparques en 1942. Inicialmente pensó que los esqueletos pertenecían a soldados caídos, pero una inspección más cercana demostró que los huesos eran mucho más antiguos. No hace mucho tiempo, un equipo viajó a Skeleton Lake y recuperó algunos de los huesos. Los genetistas que realizaron pruebas de ADN concluyeron que los esqueletos tenían hasta 1.200 años. El estudio puede haber arrojado un poco de luz sobre lo que sucedió, pero el misterio estaba lejos de resolverse. La mejor suposición actual de lo que sucedió a la mayoría de los muertos es que fueron atrapados en la cresta sobre el lago en horrendas tormentas. Entonces, la mayoría de las víctimas probablemente murieron por exposición e hipotermia. Número 12 MS Zenobia Según los rumores que circulaban en Chipre a principios de la década de 1980, una agencia de inteligencia de alto secreto estaba detrás del hundimiento de este barco. Si se creía que las historias eran ciertas, el enorme transbordador MS Zenobia transportaba algo más que camiones y galgos en su viaje inaugural. La gente cree que se transportaba en secreto misiles y uranio de destino a Siria. ¿Cómo nació el mito de que este barco fue hundido deliberadamente? La respuesta está en tres israelíes que partieron en busca de monedas de oro del tamaño de una hamburguesa muy cerca. Se convirtieron en los primeros en encontrar el barco unos días después de su hundimiento y las decenas de miles de visitantes que han buceado en el Zenobia han escuchado versiones de las historias. Sin embargo, la verdadera es que el barco salió de Suecia en su viaje inaugural en mayo de 1980 y mientras pasaba por Grecia, comenzó a inclinarse lentamente hacia la izquierda pero continuó hacia Chipre, pero se hundió llevándose consigo todo su cargamento. Afortunadamente no hubo víctimas en el desastre. Hoy en día el naufragio se clasifica constantemente como uno de los 10 mejores sitios de buceo recreativo del mundo. Desde una inmersión bastante simple a lo largo del lado del estribor del barco hasta inmersiones extremadamente aventureras dentro de la cubierta inferior del automóvil o la sala de máquinas. Número 11 Locomotora de vapor 1910 A veces un naufragio es un tren y los cazadores de naufragios descubrieron recientemente una locomotora en el fondo del lago superior que se hundió hace más de un siglo. La locomotora Canadian Pacific Railway número 694 estaba en ruta en 1910 cuando chocó con rocas que habían cubierto las vías. Una vez descarrilado cayó 18 metros en las aguas donde permaneció intacto hasta hace poco cuando un equipo de buzos descubrió por primera vez los vagones del tren y finalmente la locomotora misma. Según cuenta la historia, la luna brilló intensamente esa noche iluminando tanto el camino angosto delante como la enorme extensión de agua a la derecha. Una enorme columna de vapor se elevó de la locomotora mientras avanzaba en las primeras horas de la mañana. El tren avanzaba excelentemente avanzando a una velocidad aproximada de 56 kilómetros por hora. En la oscuridad, el guardafreno delantero de repente distinguió los contornos de una gran roca que descansaba sobre las vías aparentemente habiendo rodado el acantilado adyacente. Dada la velocidad del tren, el guardafreno se dio cuenta de que el tren no podría detenerse a tiempo. Con un crujido de metal golpeando la roca, la gran locomotora D-10 golpeó la roca, se tambaleó sobre el terraplén y descendió por el acantilado de 18 metros hacia el lago superior. Número 10 Cañones del siglo XVIII En 1984, los buzos recuperaron un cañón de una cresta llamada Chicken Bone Reef en el río Detroit, cerca de la costa de Cobo Hall. Se encontraron otros en 1984 y 1987. Un equipo de buceo de la policía de Detroit descubrió el sexto durante un ejercicio de entrenamiento en 2011 en el mismo lugar. Durante el proceso de restauración, el pasado del cañón comenzó a esclarecerse. Los barriles estaban grabados en el escudo del rey Jorge II que reinó desde 1727 hasta 1760. Además, estaban marcados con una P, una X y una M. La P indica la aprobación de una Junta de Aprobación Civil y la X una marca de la falla de la Junta de Ordenanzas Militares, mientras que la M significa Mangles, el traficante de armas que vendió el cañón. La década de 1700 fue una época turbulenta en los grandes lagos donde se desarrolló una carrera armamentista, primero entre las potencias coloniales europeas y los nativos americanos, y finalmente entre los Estados Unidos y el Imperio Británico. Las últimas investigaciones sobre estos cañones recuperados del río Detroit arrojan nueva luz sobre la militarización de la época colonial en la región de los grandes lagos, desde el estrecho de Mackinac hasta Indiana. Ahora parece que los británicos arrojaron deliberadamente los cañones de hierro, cada uno con un peso de más de 540 kilos y capaces de disparar una bala de cañón de 1.8 kilogramos al río. Número 9 Atlas Oceánico Han oído hablar de los museos al aire libre. Bueno, este museo submarino está ampliando las posibilidades de lo que puede ser una experiencia de snorkel. En las Bahamas, las aguas cristalinas guardan un tesoro verdaderamente especial, o huyan atrás la impresionante escultura gigante instalada bajo el agua en las costas de la isla de Nueva Providencia. Uniendo el arte, la aventura, la sustentabilidad y el medio ambiente, la estatua submarina más grande del mundo parece estar sosteniendo el peso del océano sobre sus hombros. La ambición ideal de crear la escultura submarina más grande de la Tierra es en realidad parte de un proyecto de arte aún más grande, una instalación de arte, un jardín de esculturas y un santuario de arrecifes hechos por el hombre, todos en un solo lugar. Desarrollado en 2014, el proyecto busca crear nuevas áreas artificiales para que los corrales se desarrollen y atraer turistas a un lugar hecho para ser visitado y lejos de los arrecifes naturales en peligro de extinción y sobrecargados. Ocean Atlas es una referencia al mito griego de Atlas, un gigante que lleva el peso del mundo sobre sus hombros. La estatua sigue el modelo de una niña de las Bahamas, Camila, que sostiene el peso del océano. Está a solo 4.8 metros debajo de las olas, lo que significa que tanto los buceadores, como los turistas, pueden admirar la obra de arte de 66 toneladas. Número 8 Araña de campana buceadora Encontradas en estanques en Europa y Asia, estas pequeñas arañas se han adaptado para cazar insectos y crustáceos bajo el agua, viviendo a salvo de los depredadores terrestres. Al igual que los humanos y sus sumergibles, para convertirse en un maestro buceador, la araña campana de buceo primero debe convertirse en un maestro ingeniero. Comienza tejiendo una red en la vegetación submarina. En lugar de expandir la red girando lentamente, la araña agrega más y más sed al fondo, que se ensancha hasta que la estructura se asemeja a una campana. Es la única araña en la Tierra que pasa toda su vida bajo el agua, un hermoso recordatorio de donde la vida encuentra un nicho, lo llena. Miren estos buzos de ocho patas. Los expertos en arañas sabían que las arañas usaban una burbuja de aire para respirar bajo el agua en lagos y estanques, entonces los científicos llevaron arañas buceadoras a un laboratorio colocándolas en tanques que imitaban las condiciones de un estanque estancado en un caluroso día de verano, revelando cómo les va a los animales en condiciones extremas de bajo oxígeno, pero cuando midieron exactamente cómo sucede esto y calcularon cuánto tiempo podría permanecer la araña bajo el agua antes de volver a salir a la superficie para reponer su burbuja con aire fresco, descubrieron que el saco de aire puede darles a las arañas más de un día de aire. Número 7 El misterio del lago Foss Después de que la policía de Oklahoma sacara un camaro de 1969 de este lago, un médico forense anunció que los cuerpos encontrados en su interior son los de tres adolescentes que desaparecieron en 1970, pero el anuncio hizo poco más para calmar las sospechas en el pueblo cercano de 3.000 habitantes que ha sido atacado por el misterio durante años. Los restos fueron identificados en el camaro y ninguno de los tres lugareños había sido visto desde que subieron al automóvil supuestamente camino a un partido de fútbol en la escuela secundaria de un pueblo vecino. Agregando al misterio, los investigadores encontraron otro automóvil cerca del camaro, un Chevrolet de la década de 1950 con los cuerpos de otras tres personas desaparecidas adentro. El médico forense identificó los cuerpos, dos de los cuales se confirmaron como desaparecidos en 1969. Durante más de 50 años, las aguas turbias del lago Foss cerca de la icónica autopista Route 66 de Estados Unidos habían guardado espeluznantes secretos. Los autos fueron encontrados uno al lado del otro en solo 3.6 metros de agua. El lodo se había asentado y las plantas acuáticas habían crecido haciendo mucho tiempo sobre las tumbas de agua de no menos de seis personas, mientras que los seres queridos lloraban sus desapariciones sin tener idea de qué había sido de ellos. Fue un accidente lo que condujo finalmente a un descubrimiento y a la posible conclusión de dos tragedias misteriosas. Número 6 Criatura del puente de Brooklyn Varios medios de comunicación y extranjeros informaron sobre este misterioso animal en Brooklyn, lo que generó dudas sobre su similitud con otra criatura grotesca que llegó a la playa de Montauk, Nueva York en 2008. Apodado el monstruo de Montauk, el cadáver hinchado no estaba en perfecto estado. Le faltaban algunos dientes, tenía patas largas, parecía estar desarrollado y se descompuso rápidamente. Entonces, cuando se difundió la noticia en la ciudad de Nueva York sobre el descubrimiento de otro animal no identificado, hinchado y de aspecto espeluznante debajo del puente de Brooklyn, muchos se preguntaron si el legendario monstruo de Montauk había regresado. Si bien no es una rama reconocida de la ciencia, la criptozoología generalmente se considera el estudio de animales ocultos o desconocidos, aquellas cuya existencia no se ha probado, como el monstruo del lago Ness o Pie Grande. Sin embargo, muchas de las personas involucradas en esta investigación son de hechos zoologos y científicos de diversas disciplinas. Según expertos en la materia, el animal encontrado bajo el puente de Brooklyn probablemente sea un pequeño perro que se ahogó y lleva bastante tiempo flotando en el río. Obviamente está hinchado y todo el pelo se ha caído del cadáver, pero finalmente se deshicieron del animal sin dejar nada para ningún tipo de análisis preciso o identificación de la criatura. Número 5 Avión de combate soviético Los exploradores hicieron recientemente un hallazgo inusual en el río Vístula, en Polonia, los restos de un avión cazabombarderos soviético y dos miembros de la tripulación derribados en 1945. El avión del ejército rojo fue derribado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y se hundió en el río Helado y la sequía reciente que hizo bajar los niveles de los ríos hizo posible el acceso a los restos. El descubrimiento también incluyó partes de uniformes soviéticos, un paracaídas, un cuello de un abrigo de piel de oveja, partes de botas, una pistola y un equipo de radio. Los funcionarios polacos saben desde hace tiempo que las aguas turbias del río Vístula y sus afluentes ocultan una gran cantidad de hallazgos arqueológicos. Sin embargo, buscarlos era imposible hasta ahora. El río Vístula nace en las montañas Beskidi y desemboca en el mar Báltico recorriendo unos 1047 kilómetros. Sus niveles de agua están ahora en su nivel más bajo desde finales del siglo XVIII cuando comenzaron las mediciones del nivel de agua para el río. Así que la gente cree que el río Vístula esconde un sinfín de secretos. Están por todas partes, aparentemente. Los restos del avión se trasladaron a un museo para su examen y se planearon más trabajos de recuperación para este río. Número 4 Naufragio Centenario Este sorprendente hallazgo se hizo casi por accidente. Un equipo de cazadores de naufragios descubrió lo que parece ser una de las goletas de madera más intactas jamás descubiertas en el fondo de los grandes lagos. El desafortunado barco, el Milwaukee, se hundió en las heladas aguas del lago cerca de la pequeña ciudad de Saugatuck, Michigan, durante una ventosa noche de invierno de 1842. Según cuenta la historia, el barco de 34 metros de largo, el primero en su tipo en navegar el lago Michigan, salió de su puerto en la desembocadura del río Kalamazoo con destino a Buffalo, Nueva York, y transportaba 1.300 barriles de harina y 13 tripulantes. Varios miembros de la tripulación recordaron más tarde que estaban preocupados por salir del puerto, ya que el clima peligroso era común en los lagos Michigan a mediados de noviembre. Cuando el barco entró en aguas, los vientos cambiaron drásticamente y las temperaturas descendieron rápidamente por debajo del punto de congelación, lo que puso en peligro al barco y a su tripulación. El choque del barco fue violento y peligroso. Menos de la mitad de la tripulación logró salir del barco y llegar a salvo a un faro cercano. Seis marineros sobrevivieron al incidente con sus monos de hule y sus chaquetas, probablemente salvándolos de la exposición y las heladas aguas. Otros nueve marineros, incluido el capitán del barco, fallecieron o desaparecieron después del incidente. Número 3 Broma bajo el agua Estos dos esqueletos descansando en sillones en el lecho del río Colorado hicieron que las autoridades de Arizona se sumergieran para encontrar restos humanos. En el video se ve un esqueleto con gafas de sol de aviadura y lo que podría ser un barbero. El otro sostiene un cartel que no es casi completamente legible debajo del sedimento del río, pero incluye la palabra Vernie y la frase Dream in the River. El letrero también contiene lo que podría ser una pista importante sobre quién colocó los esqueletos allí. Una fecha, 16 de agosto de 2014. Un buceador vio por primera vez los esqueletos cerca de un embarcadero y alertó a las autoridades de posibles restos humanos. Entonces las autoridades respondieron a la llamada y enviaron un buzo con una cámara de video para inspeccionar la escena. Cuando el buzo localizó los supuestos restos descubrió que se trataba de una fiesta de té bajo el agua con dos esqueletos falsos sentados en sillas de jardín. Aunque la llamada en sí requirió muchos recursos, las autoridades se alegraron de descubrir que los restos no eran reales y agradecieron a la parte informante por hacer la llamada. Después de recuperar los esqueletos, la oficina del alguacil los hizo posar frente a un lugar de trabajo para reírse. Para aquellos que piensan que los alguaciles con sentido de lumar son alguaciles con los que se pueden engañar, tienen cosas por rever. Número 2 La flota fantasma Aunque hoy en día es desconocido para muchas personas, durante unos días en 1944 esta laguna cerca de la isla Carolinas del Pacífico Sur en Micronesia fue el escenario de una de las batallas más intensas y destructivas de la historia. Era una base de operaciones para la armada imperial japonesa combinada. En febrero de 1944 Estados Unidos lanzó la operación Hylestone contra la flota y el transcurso de solo tres días hundió barcos y destruyó aviones con una pérdida combinada de miles de vidas. Están viendo la flota fantasma de Truc Lagoon. Hoy en día es ampliamente considerado el pináculo del buceo en precios un destino de visita obligada tanto para los aficionados recreativos como para los naufragios tecnológicos. En el ataque sorpresa se destruyeron aproximadamente 250 aviones y se hundieron más de 50 barcos y la mayor parte de la flota permanece exactamente en el mismo lugar en que se quedó una gran parte olvidada por el mundo hasta finales de la década de 1960. La famosa película de 1969 del oceanógrafo francés Jacques Cousteau, Lagoon of the Lost Ship, exploró la laguna llena de restos de naufragios y muchos de los barcos hundidos todavía estaban llenos de cuerpos. Cuando los buzos de naufragios llamaron la atención sobre el sitio y las autoridades comenzaron los esfuerzos de recuperación y se retiraron muchos cuerpos, sin embargo quedan unos pocos y muchos de los naufragios son visibles a través de las aguas claras y poco profundas. No muy lejos de la costa del pueblo de Atlit en el mar Mediterráneo, cerca de Israel, se encuentran las ruinas sumergidas del antiguo sitio neolítico de Atlit-Yam. Hoy Atlit-Yam se encuentra entre 5 y 12 metros bajo el nivel del mar. Durante el comienzo del Holoceno, la inclinación tectónica y los cambios climáticos provocaron que los pantanos a lo largo de la llanura costera israelí se secara. La tierra recuperada en la costa fue retirada y colonizada por pueblos neolíticos hasta que un aumento eustástico del nivel dermal del océano sumergió los antiguos asentamientos. El sitio se descubrió por primera vez en 1984 y desde entonces las excavaciones con piedra, una estructura megalítica, miles de flora y fauna antiguas, restos humanos y numerosos artefactos hechos de piedra, hueso y madera y paternal. El sitio ofrece una visión sin precedentes de la vida en el neolítico cuando la gente acababa por descubrir cómo domesticar plantas y animales. El asentamiento prehistórico que data del séptimo milenio antes de Cristo ha sido tan bien conservado por el fondo marino arenoso que un misterioso círculo de piedra sigue en pie tal como se erigió por primera vez. Muy bien, la próxima vez que vean un letrero que diga no nadar, simplemente siga las reglas. Estos vídeos demuestran que debes ser muy amable encontrando cosas bastante aterradoras en ríos y pantanos. Hagan clic en like, suscríbanse al canal y sumérjanse profundamente en algunos vídeos geniales que se publicarán a continuación. Hagan clic en like, suscríbanse al canal y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal.